La arquitectura debe de reflejar su tiempo y la historia, las dos cosas. Me parece mucho más interesante cuando se puede construir algo que refleja eso y que además explota en el buen sentido ciertas condiciones de un lugar, las potencia. Y además te permite muchas veces visitar estos espacios aún a pasar del tiempo. Es el caso, por ejemplo, de los hoteles, en donde uno puede regresar y se siente de alguna manera en casa. El spa decidimos ponerlo en una parte del terreno en donde se iba a convertir realmente en una sorpresa la relación con el mar. Creo que en un spa es muy importante como incidir en los sentidos. Mucho de la idea era construir una especie de sistema como de corredores, un poco como medio laberinto, que te permitiera descubrir ciertos espacios al recorrerlo, pero que no fuera evidente, sino que fueran más bien descubrimientos. Que pudieras sentir que ahí está el mar, pero que no lo estás viendo. Y que quizás si te acercas hasta el fondo de ese corredor haya una sorpresa. Todo ese espacio está diseñado en tonos oscuros, negros, con una piedra volcánica en el suelo, que si vas descalzo pues tiene una muy bonita textura. Y los muros son unos muros que están hechos de un estucado, que es como un aplanado muy, 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 muy fino de cemento. Se siente casi como medio aterciopelado incluso. La decisión, por ejemplo, de tener una tina a 7 grados y luego una más templada y luego una muy caliente, tiene que ver también con un circuito de salud. El agua fría nos ayuda a fortalecer el sistema inmune y nos ayuda a descansar. Para mí el objetivo de este proyecto era hacer un juego con los sentidos del visitante. En el caso de The Cape te diría que cuando uno se sumerge debajo del edificio y tiene esta gran visual abierta a la bahía de Cabo San Lucas y ve el arco frente de uno, esa es una oportunidad del sitio, ¿no? Tiene una sucesión de plataformas que bajan al mar, que te permiten ver el mar desde muchos puntos de vista. Tiene una serie de rocas en frente del mar y en los extremos de la propiedad, que son muy bellas y han sido puntos focales del diseño. Y también son, de alguna manera, la inspiración de los materiales que están puestos en esos edificios. ¡Suscríbete al canal!